Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de finanzas y comercio recaído en el proyecto de ley sobre obligatoriedad para entidades bancarias y no bancarias de acreditación inmediata en la cuenta del receptor del monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas y mayoristas encuadrado en la ley 25.300 e incentivo de utilización del débito en emergencia COVID-19. Con las modificaciones aceptadas por la comisión, orden del día 234, sírvanse marcar su voto, tiempo. Gracias por ver el video. 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 Tiempo. Voy a tomar lista de aquellos diputados y diputadas a los que el sistema no registró. diputados y diputados y diputados y diputados y diputados y diputados y diputadas que están adentro del recinto, diputados y diputados y diputados, diputados y diputados y diputados. diputado Carlos Cisneros, ausente a la hora de votar. Diputada Brenda Austin. Afirmativo, Presidente. Gracias, diputada. Diputada Virginia Cornejo. Diputada Virginia Cornejo. Ausente a la hora de votar. Diputado Héctor Fernández. Diputada. 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 Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Gallego. Diputado Rubén Manzi. Gracias, diputado. Diputado José Luis Martiarena. Diputado José Luis Martiarena. Diputada, ausente a la hora de votar, Martiarena. Diputada Josefina Mendoza. Diputada Josefina Mendoza. Diputada Josefina Mendoza. Diputada Josefina Mendoza. Ausente a la hora de votar. Diputada Elda Pertile. Diputada Elda Pertile. Ausente a la hora de votar. Diputada María Carla Piccolomini. Positivo, presidente. Gracias, diputada. Nada. Diputado José Luis Ricardo. Mi voto es afirmativo, señor presidente. Mi voto es afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Victoria Rosso. Mi voto es afirmativo, señor presidente. Gracias, diputada. Se cierra la votación. Por secretaría, se dará lectura del resultado de la misma. Doscientos treinta y dos afirmativos, cuatro negativos, tres abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al honorable Senado.